SHARKS IS BACK Disfruta la función Sharks siempre es de nación En 2 minutos 30 este equipo vencerá 1, 2, 3, 2, 3 Show you how to walk Right to the left Click, clack Shake that booty Don't put that We are SHARKS El oro y la gloria Hoy vamos a obtener Admire este equipo Que pronto va a vencer X-H-A-R-K Nosotros somos SHARKS El oro y la gloria hoy vamos a obtener Arte momento Abresente Esperamos de verte La ciencia Mi locura es mi ciencia Jajajaj Es momento de temer, Jacks tiene el poder Siente la fuerza que te impacta sobre el mar Jacks amas el equipo que tú nunca olvidarás Bueno, mire Jacks, azul, azul, blanco y negro, el color de mi pasión Con gran energía daré mi corazón Jacks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!